Si se compra lo indispensable y se reutiliza, los artículos que quedaron en buenas condiciones del ciclo escolar anterior, las listas de útiles escolares pueden tener un costo de 300 pesos. Si las listas se surten completas, al menos hay que gastar unos 800 pesos. Mario Matas Aldaño es propietario de una papelería de la localidad. Dice que las ventas han tenido un repunte y los precios se han mantenido estables. Ya estamos preparados, la gente ha estado fluyendo en este próximo regreso a clases. Desde hace años es una plaza bastante importante, la gente ya se dio cuenta, no necesita ir a ninguna otra ciudad. Aquí el comercio organizado tiene todo lo necesario, llámese uniformes, zapatos, útiles escolares, etc. El comercio está preparado. Los precios igual de competitivos, o sea, no tiene ningún cambio. Estamos ofertando, de alguna forma haciendo descuento para apoyar la economía de la familia. Así que ahorita es un buen momento para aprovechar y comprar las listas de útiles escolares. Las listas escolares han estado aproximadamente desde alrededor de los 300 pesos hasta 800 pesos. Es lo que hemos estado viendo. Depende del tipo de escuela, del tipo de mercancía que quieran llevar. Los padres de familia dicen que es mejor comprar a tiempo. Sí. ¿Hizo cotizaciones, compró precios para decidirse? No, la verdad no, apenas vengo a ver. Sí, ya. Mis niños, primaria y secundaria. Sustiendo las listas, unos 300 pesos más o menos. No deje todo para los últimos días, pues seguramente se quedará con lo que haya sobrado, a un precio más caro y sin haber comprado. Para RCG Informo, Eduardo Hernández.